y ya abren las compuertas y están en carrera lucha grande Fascinating West a la delantera en los primeros 150 metros se despega por cuerpo y medio la trova adentro para el segundo lugar aquí en los 125 finales Fascinating West cómodo en la delantera por tres cuerpos la lucha es para el segundo ganó por casi cuatro cuerpos Fascinating West el segundo de la trova para el tercero la preferida más atrás Tromba Marina el último de la jueza